El Trabajo del Trabajo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades amigos! ¡Gracias! Bien amigos, bien amigos, bien amigos acá al culminar la primera carrera de la jornada el ganador ¡Bichito! ¡Bichito y se paga! ¡Muy buenos días! ¡Felicidades Naciones! ¡Gracias! Bueno, contame ¿Cómo estuvo el caballo en la cantera? ¿Cómo fueron los primeros metros? No, estuvo baile manchito con botrinitos en segunda carrera estábamos y estábamos problemita de botrillo pero hoy estuvo bien hoy estuvo bien la bandera y largo no tocó verde hizo lo que tenía que hacer ah mira, hizo las cosas bien entonces cuando uno hace las cosas bien, sale las cosas bien se trabaja para llegar a esta ¿Lissandro, para quién me ha dedicado? para el dueño para el dueño y para los muchachitos ¿Algún agradecimiento en especial? no, y para salud para mi familia gracias Lissandro, que sigan los triunfos gracias, gracias acá estamos, acá estamos, acá estamos con los cuidadores del caballo Bichito ganador de una de las carreras antes que nada, muy buenos días los amigos y felicitaciones ¿Dónde estuvieron en el momento de la carrera? acá en la Atlanta, cerca de los 150 ¿Y que notaron que vieron? que el caballo le salió y le salió y la Ría le ganó la Ría le ganó bien que bien, era lo que vinieron a buscar si bien todo viene, corren para ganar pero hoy vinieron exclusivamente para eso que bien, ¿para qué me ha dedicado? para mi familia, mi mamá, mi papá a los solitos también ganó el dueño ¿Algún agradecimiento para alguien? no, todo con mi hermano que siempre viene al estudio con todo color, con el caballo una, una... una estufa familiar que lindo que no se disfruten muchísimas gracias y a disfrutar el triunfo gracias, gracias el caballo, el caballo Bichito este, luego de una notable y contundente victoria antes que nada, muy buenos días y felicitaciones gracias, gracias amigo bueno, contame, ¿dónde estuviste en el momento de carrera? yo estuve en unos 150 metros o menos si, y que notaste que viste? si, yo viste que largó solo y bueno, espero que vengan más que bien, y a Ría gana bien si, a Ría gana bien este, ¿para quién va dedicado el triunfo? para todos los... mi hermano ellos siempre están día a día y ya mi corredor, Lisandro para Lisandro excelente profesionalismo realizado, ¿no? ahí está, ¿algún agradecimiento especial? y a mi familia, que siempre me dicen seguí adelante, que esto va a... te caer, pero te vuelvas a volver a ver exactamente, exactamente hoy el premio de la insistencia, ¿no? si, el otro día tuvieron un tropezón pero, eh... siguieron con el... con el trabajo, siguieron ni siquiera y hoy lograron el triunfo este... saludito para quién? para ellos que todo el día tengo rica perfecto, muchísimas gracias, muchas felicitaciones y a disfrutarlo del triunfo gracias, gracias bien amigos, bien amigos, bien amigos bien amigos, bien amigos cuidadores, seguidores del caballo Chito ganador de una... de la primera cadena de la instalación del típico Santa Lucía ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias!